Cuánto misterio, ¿no? Ustedes no saben lo que tenemos que hacer acá. Cité a las tres parejas. Porque esta sesión la van a dirigir ustedes mismos. Estoy segura que este encuentro será muy beneficioso para todos. Antonia. Yo siempre tengo la culpa de todas las cagadas que se manda a Torquete. Claro, al mes nos fuimos a vivir juntos. ¿Al mes? Al mes y nosotros dando vueltas, tamarita. No, pará. Ahora es el momento de hablar de sexo. ¿De qué? Fue una vergüenza total porque me emborraché, me quedé dormido y no pude hacer nada. Se ve que te marcó de por vida porque te quedó la secuela. A vos sos un pelotudo. A mí me parece que estás hablando de más. ¡Nosotros! ¡Que vos te fuiste a ver a la tarde! ¡Vaya a la boca! ¡Vaya tranquilo! ¡No, para vos! ¿Qué es eso, Andrea? Tengo la cámara. Se nos fue de las manos la cosa. Al carajo se te fue, Faria. No. ¡No. Gracias.